Ya Que puesto yo solo en él Sin límites sigo su rumbo Hacia las promesas de él Y si yo no busco más de él Seré un vagabundo Sin saber qué hacer Caeré hasta lo profundo De donde me saco él Desdicha y fracasos Al día viviré Será mi plato diario Si no me aferro a él Las malas huellas dejaré Mi porvenir transformaré El mundo en crisis va cayendo Yo digo en Cristo creeré Así renuevo yo mi fe Que puesto yo solo en él Sin límites sigo su rumbo Hacia las promesas de él Y si yo no busco más de él Seré un vagabundo Seré un vagabundo Sin saber qué hacer Caeré hasta lo profundo De donde me saco él Desdicha y fracasos Al día viviré Será mi plato diario Si no me aferro a él Si no me aferro a él No, no, no Seré un vagabundo sin saber qué hacer Y que ahora está lo profundo de donde me saco él De dicha y fracasos al día viviré Será mi plato diario si no me aferro a él Seré un vagabundo sin saber qué hacer Y que ahora está lo profundo de donde me saco él Seré un vagabundo sin saber qué hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video.